Este miércoles el FDI, es decir la Inversión Extranjera Directa, que es un área encargada de analizar y realizar estudios de inversión extranjera a nivel mundial, reconoció la ciudad de Pereira, reconociéndola por implementar la mejor estrategia de enseñanza de idiomas. Así es, estamos contentos. Celebramos este nuevo galardón que hemos obtenido por parte del FDI, Área del Financial Times. Esta es un área que ya nos ha entregado varios galardones a Pereira, a Rizaralda. Ahora, recordemos que el año pasado fuimos galardonados dentro del top 10 de mejores estrategias de atracción de inversiones de todo el continente. Ahorita entonces lo que llega es esta área especializada en hacer estudios sobre la atracción de inversión extranjera en los distintos continentes, en los distintos países. Ellos se encargan de investigar en dónde hay las mejores condiciones para la atracción de inversión extranjera. Ahorita se enfocaron en revisar cuáles son esas habilidades blandas de los territorios en donde propiciamos la mejora del clima de negocios para la atracción de inversión. Aquí ellos recibieron 112 postulaciones de varios continentes, de todos los continentes. Y en el tema de bilingüismo fuimos nosotros realmente las estrellas. Realmente las estrellas nos premiaron, fuimos los únicos premiados en enseñanza del idioma inglés, enseñanza del idioma extranjero. Y lo que hizo el diario fue resaltar el esfuerzo conjunto mancomunado que estamos haciendo aquí en el territorio. Pereira entró al top 10 sin el ranking de las categorías educación, entrenamiento y talentos y enseñanza de idiomas, de las 12 ciento postulaciones de entidades de todo el mundo. Sin embargo, se espera fortalecer y ampliar diversas estrategias de aprendizaje en un segundo idioma. Sí, les cuento. Justamente lo que nos premió y lo que resaltó el diario sobre el esfuerzo que hacemos aquí en este territorio son varias cosas. Primero, en la niñez. En la niñez que estamos haciendo. La gobernación de Risaralda está invirtiendo un interesante monto de regalías para la enseñanza del idioma inglés en distintos municipios, distintos colegios y son más de 8 mil niños los que se han visto beneficiados por este esfuerzo. Con la alcaldía estamos trabajando mucho en los colegios del municipio, en aumentar esas habilidades bilingües de nuestros niños. Y tenemos un ejemplo maravilloso, un ejemplo estrella, que es el Alfonso Jaramillo, colegio oficial, que ha sido premiado el año pasado como la mejor estrategia de implementación de bilingüismo en un colegio oficial. Aquí entonces tuvimos este galardón el año pasado del Alfonso Jaramillo. No olvidemos que es el segundo colegio en Colombia que se gana este galardón. Primero fue un colegio oficial de Barranquilla y ahorita lo tenemos en Pereira. Y entonces este diario resaltaba la labor que estamos haciendo con estos niños de colegio oficial, que salen completamente bilingües, algo que no es muy común en Colombia. A través de Investe en Pereira se adelanta un programa especial para lograr contar con un colegio público completamente bilingüe en la capital riseraldense. Además, otro de los propósitos para este 2019 es implementar una metodología de enseñanza del idioma inglés basado en otro país, la cual ha obtenido buenos resultados. Así es, para este año tenemos, vamos a implementar la metodología India Karadipat. Esta es una metodología donada por el inversionista principal del World Trade Center de Pereira, que es Jacob William. Es una metodología que se ha implementado en 4.000 colegios de la India, con un gran éxito en estos colegios. Entonces, vamos a implementar esta metodología en dos colegios del departamento. Uno es un colegio oficial, otro es un colegio privado, y allí vamos a esperar unos resultados para poderlos implementar en demás municipios del departamento. ¿Y qué consiste esta metodología? La metodología consiste en enseñarles a los niños desde grados muy pequeños, desde tercero, cuarto, quinto de primaria, por medio de audiolibros, de canciones, donde es la manera mucho más fácil de adoptar el idioma y así empezarlos a desarrollar mucho más fácil en el idioma inglés, que ellos puedan adaptarlo mucho más fácil y se pueden tener un resultado mucho más rápido.